Buenísimo Cumpliendo el reto Que me puso el neto Hacemos algo suave Voy a mi viaje, les traigo un buen paraje Para que se funden y disfruten el paisaje Bien relax, no me pongan velas Que no soy un santo Pero si tu quieres con mi voz yo te levanto Gracias por la voz que me dio Dios Le canto al barrio, al vago, al fumado Aquel que la carga a un lado Represento a mis soldados Que aquellos años hasta ahora nos ponemos en los baños Antes de pisar un escenario Saludo a varios, aquí no hay más ni menos Somos plenos, somos el detalle de la calle Somos más que nadie Somos el silencio del ruido que se escucha En cada uno de nosotros Las 16 me valen verga Dejemos el ego y vamos a rapear Hacer lo que nos gusta Lo que te asusta carnal Checa, Simón Soldado del reino Siempre representando Paco Alonso Aquí deja estas líneas No sé si fueron 16 Pero las dejé Checa, Puebla Lo que te asusta carnal S Smoke Ya es